Este capítulo de La Rosa de Guadalupe. Yo les cuento qué trata esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos porque yo no puedo mostrarlo acá porque si no me demonetizan. Sabiendo eso, comenzó con la parte 3. Joaquín embarazó a su hijastra y a esposa al mismo tiempo. Bueno, les cuento. ¿Por qué pusieron y a esposa? No habían puesto y a la. Ah, porque no le pueden decir la a alguien tipo. No es... El que entendió, entendió. Bueno, vamos a comenzar con la parte 3. Lucero y Paty dejan de ser amigas, ya que no está de acuerdo que... O sea, les cuento. La madre de Lucero es amiga de la madre de Paty. Entonces, tipo, ya se dio cuenta que Lucero y Paty están distanciadas. Entonces le pregunta a Lucero a ver por qué se pelearon. Y, claro, Lucero no le dice nada. Le dice que no, que ya está haciendo algo que no está de acuerdo, pero que no le puede decir. ¿Por qué? Porque, claro, si Lucero se lo dice a la madre, la madre es amiga de la madre de Paty. Entonces le va a ir a contar que Joaquín se está metiendo con la otra. Entonces, obviamente, Lucero no dice nada. Bueno, Paty y Joaquín andan de cachondo en la casa y justo llega la madre. Gracias a Dios no los cacha. Pero la madre de Lucero viene con la noticia de que está embarazada. Así que cuando viene con esa noticia, Paty se desmaya porque no está de acuerdo. Bueno, como se desmaya, Joaquín lleva a Paty a la cama, a la recámara. Y la madre, mientras va al baño a buscar, tipo, una toalla, ¿no? Para ponerle algo mojado en la frente. Vieron, tipo, la gente que tiene fiebre que le ponen la toalla. Bueno, le iba a poner eso. Y descubre que en el baño hay un test de embarazo. Así que cuando lo descubre, va y le pregunta a la hija, ya que ya no está desmayada. Le pregunta, tipo, a ver qué onda con ese test. Y le confiesa que está esperando un hijo de Joaquín. Y ahí rompe todo. Paty le dice todo esto a la madre, que se metió con Joaquín. Y se lo dice en la propia cara, que está esperando un hijo de su propio marido. Como la madre de Paty se entera de todo esto, obviamente la madre va a cortar con Joaquín. Y bofetea a Paty, bien, ya que es una atrevida. Y aparte, a ver cómo le puede estar haciendo esto a la madre. Así que bueno, ya por todo lo que está pasando, la madre de Paty le pide ayuda a la Virgen de Guadalupe. Y ella encuentra una rosa. Paty, mientras tanto, se va a un lugar a querer abortar porque está embarazada. Quiere abortar al hijo de Joaquín. O sea, Joaquín embarazó a Paty y a la madre. Al mismo tiempo, ¿entienden? Entonces, claro, Paty quiere ir a abortarlo. Entonces necesita un permiso de alguien mayor. Entonces cuando Paty va a la casa a decirle a la madre, Che, necesito el permiso, no le quiero tener. La madre no está de acuerdo y se rehúsa. Como se rehúsa, Paty decide irse a vivir con el padre. Cuando Paty va a la casa del padre, le confiesa al padre que se va a vivir con él porque le hizo todo esto a la madre. Le dice que se metió con la madre y que le hacía de todo, que le robó al marido y que hizo todo esto por el padre. Obviamente al padre no le gusta para nada todo lo que hizo, ¿no? Lo que le hizo a la madre le parece una aberración. Y bueno, por todo esto, tipo, le dice que se vaya a la casa. Y aparte que tipo, claro, Paty le comentó al padre que estaba embarazada y ahora menos la quiere en la casa. Obviamente el padre es un egoísta y bofetea a Paty. Por lo que Paty decide irse, pero no a la casa de la madre. Si no, se va a la calle y anda pidiendo moneda. Una chabona le recomienda que vuelva a la casa. Igual la madre de Paty le dijo a Paty que, a ver, tipo, esta es tu casa. Si quieres irte a lo de tu padre, ándate. Pero acaso es bienvenida cuando quiera. O sea, el tema es que ella no quiere regresar. Pero bueno, anda de vagabunda y toda sucia. ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Veanse la parte 4 y final. Se las cuento en el próximo video. Vamos ahora a la parte 4 y final de este capítulo de Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de la Rosa Guadalupe. Porque si no me van a desmonetizar, ya saben cómo funciona esto. Comencemos ahora con la parte 4. Si a ustedes les gusta, tipo, yo les cuento. Si les gusta, lo ven allá en el canal de ello. Patty se reconcilia con su mamá. Bueno, Patty regresa a la casa de su madre y le pide perdón por todo lo que le hizo. La madre le perdona, pero le pregunta qué pasó, ¿bien? Porque ella se supone que iba a la casa del padre. Y bueno, acá Patty le dice a la madre, no, que el padre la echó cuando se enteró todo lo que ella le había hecho a la madre. Aparte que como iba con regalito, o sea, iba con la bendición, peor todavía, la echó a la calle. Así que como a ella en las calles, cuando andaba pidiendo moneda, le recomendaron que vuelva a la casa, ella decide volverla y la madre perdona a Patty a pesar de todo lo que le hizo. De igual manera, hijos, hijos. Y aparte no es por nada, tipo, si yo soy madre, ¿no? Y, no sé, mi hija se mete con mi marido, ¿me entiende? A ver, si mi marido se mete con mi hija, ¿por qué voy a agarrármelo en contra de mi hija? Si mi hija, a ver, no la voy a defender, ¿no? Pero bien que mi marido se mete con la otra, ¿no? Entonces, ¿entienden por dónde va la cosa, no? Entonces, obviamente que a la madre de Patty ya no le importa a Joaquín, le importa la hija. Cuando la hija regresa, ya la madre la trata con mucho amor y, bueno, ya la baña porque viene toda sucia y le dice que, por favor, recapacite, que no aborte a ese niño y que lo saque adelante. Así que, bueno, para terminar con este capítulo, bueno, Patty decide ir a un lugar porque Joaquín está cenando con una mujer. Entonces, Patty va a ese lugar, pero ya está con la policía y está con la madre, Patty. Y se llevan detenido a Joaquín por estupro, ¿no? Y aparte que, a ver, es un hombre casado. Acuérdense que una persona, al ser casado, si tú engañas, pierdes, tipo, los bienes, o sea, todo. Tipo, tú te casas con una persona, hay cosas que se comparten si se divorcian. Obviamente pierde todo el chabón. Igual estaba en la casa, tipo, de la madre Patty, no tenía nada, loco. Pero, obviamente, con todo lo que pasó que le metió los cuernos, ya pierde derecho a todo. Y se lo llevan detenido. Y la chabona que está cenando con él queda, tipo, como que no entiende nada, pero bueno. Después pasan ocho meses. Y cuando pasan estos ocho meses, ya Patty rompe bolsa y está en el hospital. Ya el bebé nació y, bueno, gracias a Dios, recapacitó y no lo abortó. La madre dice que la va a apoyar en todo. Y, bueno, ahí van a estar juntas. Pero, en medio de esto, la madre también rompe bolsa. Porque acuérdense que está embarazada. Y, bueno, se la llevan para ver, tipo, el tema, ¿no? Tipo, la van a ayudar a parir. Y ahí termina el capítulo de Rosa Guadalupe. Final extra, bueno. Patty y la madre están embarazadas. Obviamente, del mismo hombre, de Joaquín. La madre de Patty se hace cargo de su hijo. Y también Patty se hace cargo de su hijo. Joaquín, obviamente, está detenido por estupro. Y, bueno, ellas dos lo único que hacen es vivir para sus hijos y más nada. Y qué bueno, ¿no? Que ahora se llevan bien. Ya Patty se dio cuenta que el padre no era tan bueno como esperaba. Y, bueno, qué bueno que se llevan mejor con su madre. Porque, de verdad, la odiaba. Y, bueno, también Patty, ya con la edad que tiene, decide conseguirse un novio. Y ese novio, que se arregla con Patty, decide apoyarla con el tema del bebé. Y ella ya decide tener un novio. Obviamente, después la madre también va a conseguir una pareja. Pero sí va a tener más cuidado de ver con quién se mete, ¿no? Para no volver a tener problemas. No con la hija, porque la hija ya no le va a volver a hacer nada. Pero la mayoría de los hombres son desgraciados. ¿Cómo diría Laura Oso? Suscríbanse. Compartan este capítulo. Activen la campanita. Si lo quieren ver con imágenes, entren al canal de YouTube de Laura Oso Guadalupe. Porque si yo mostro acá, me desmonetizan. Así que, sabiendo eso, digamos Game Over a este video.